Te entiende de una vez Lo que antes fue ha terminado Inútil es volver a recordar de lo pasado ¿Abarria para qué tiende mi vida? En mi corazón llevaré el dolor Así es la vida Juraste con pasión Una ocasión Amor sincero No quiero ni pensar ¿Quién sabes tú? Que yo te quiero Aunque mi corazón Lejos se encuentre Debes de pensar En que te adoré Sinceramente Juraste con pasión Una ocasión Amor sincero No quiero ni pensar ¿Quién sabes tú? Que yo te quiero Aunque mi corazón Lejos se encuentre Debes de pensar En que te adoré Sinceramente Debes de pensar Debes de pensar En que te adoré Sinceramente Ay, palote